Con cualquiera entienda, cuento una leyenda Que a una hembra gitana conjuró la luna hasta el amanecer Llorando pedía, al llegar el día, de esposar un canel Tendrás a tu hombre, el morena, desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero, elijo primero, que la engendres a él Tiene su pimpola, para no estar sola, poco la iba a querer La luna quiere ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer un niño de piel Hijo de la luna De padre cayera, nació un niño, blanco como un lobo de un arminio Con los ojos grises, en vez de aceituna, bañó el vino del mar Maldita se santa, estigo de un fallo, y yo no me lo callo La luna quiere ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer un niño de piel Toda la luna Toda la luna Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer un niño de piel Toda la luna Toda la luna Y las noches que haya, luna llena, será porque el niño está de buenas Y si el niño llora, vengo a la luna, para hacerle una cuba Y si el niño llora, vengo a la luna, para hacerle una cuba Y si el niño llora, vengo a la luna, para hacerle una cuba Enтивale, vengo a la luna, para hacerle una cuba Gracias por ver el video.